Ciencia y tecnología, en 7 días, tu canal. Gracias por tu participación y por estar activos. Un gran saludo para Patricia Pérez en Argentina. Siempre al tanto de toda la información, bendiciones y grandes éxitos. ¿Qué es la naturaleza? En el nuevo y reciente estudio, trabajan más de 100.000 investigadores con el fin de lograr una conclusión lógica a las recientes reacciones climáticas del planeta. El cambio climático podría llegar a impactar en un 85% en la población del mundo. Según los últimos estudios, con la ayuda de los sistemas informáticos, la reciente información es de alarma para los sistemas de prevención. A nivel global, según las pruebas, el cambio climático está afectando por completo a todos los sistemas y continentes. Para esto, investigadores del Instituto Mercator, basado en Berlín, han creado un mapa del globo en el que se ha logrado predecir de modo cartográfico algunos grandes impactos del cambio climático. El estudio define que en aproximación, un 85% de la población en el mundo estarían próximos a vivir modificaciones en la temperatura y precipitaciones que estarían relacionadas al calentamiento global. Aunque esta clase de efectos climáticos estarían registrados en los países más pobres, no dejan de ser una potencial preocupación. En África, algunas de las temperaturas podrían ser vinculadas al cambio climático. Según los estudios, las consecuencias podrán resultar apocalípticas y de impacto. Según los científicos que analizan el estudio, definen que el mundo podría tener un punto ciego enorme respecto a los efectos del cambio climático. Recordemos que es a causa de la inteligencia artificial, que se logra examinar en aproximación más de 100.000 estudios sobre el clima, para poder identificar a cuántas personas en el mundo les está afectando los efectos del clima. Gran parte de los estudios sobre estas reacciones se encuentran en los países más ricos de Europa y Norteamérica, en comparación con los países de recursos más bajos, como es el caso de África y de las Islas en el Pacífico. Dice la Biblia en Corintios 1.4 El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Una nueva misión sorprende al planeta Tierra y trata de los asteroides, que son asociados con el planeta Júpiter, que serían el resto de material con el que se formaron los planetas, las cápsulas del tiempo. Y pueden tener valiosa información, ya que estas provienen desde el origen de nuestro sistema solar, en aproximación hace más de 4.000 millones de años. Los asteroides troyanos son el resto del material orbitado alrededor del Sol, como grupos sueltos, uno adelante de Júpiter y otro en la parte de atrás. Definen los expertos que estudiar sus propiedades podría servir para dar un gran paso, muy necesario para definir la historia del origen y la evolución del sistema solar, de la formación de los planetas, incluso el origen de la vida en la Tierra. Con los nombres de la ciudad de Troya, se define para los científicos como pequeñas reliquias fósiles, o material inalterado hecho asteroide. Es la primer misión en indagar en las cápsulas del tiempo, o mejor conocidos como asteroides troyanos, que llevará como nombre el UCI, un proyecto a cargo de la NASA, con el que se espera que la ciencia evolucione de manera considerable, con más conocimiento de los orígenes de los sistemas planetarios y de la formación del sistema solar. ¡Gracias! ¡Gracias! Científicamente los asteroides suelen ser reliquias en el espacio, llenos de valiosa información, aunque como bien sabemos, también podrían representar un peligro si por alguna razón su órbita fuese alterada. Verdaderas cápsulas en el tiempo, llenas de valiosa información, cargadas de antecedentes del origen de nuestro sistema solar. Es con la misión Lucy que la NASA planea lograr adquirirla. El lanzamiento de la nave no tripulada está programado para las 5.34 am, tiempo del este, para el día sábado 16 de octubre, en un cohete Atlas V-401 de United Lounge Alliance, desde el Consejo de Lanzamiento Espacial 41, en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en la Florida. Esta misión tendrá un trayecto de aproximados 12 años. En este tiempo se espera visite a 8 asteroides, con diferencias notables en el cinturón. Los otros 7 asteroides serían asteroides troyanos, dice la Biblia en AMO 5.7. Con suma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. Los científicos encargados, como la directora de la misión, asumen que la nave está dotada con los instrumentos que podrán recopilar la información de la superficie de los asteroides troyanos. La primera de estas herramientas es un espectrómetro de emisiones térmicas, que podrá servir para una mejor comprensión de las propiedades físicas del regolito, que son fragmentos de roca, granos minerales y otros depósitos superficiales, que se localizan en la roca sólida e inalterada. Con la ayuda de una cámara visible multiespectral y un espectrómetro de imágenes infrarrojas para localizar el hielo y las sustancias orgánicas, además de ubicar la composición mineral de los asteroides. Con imágenes detalladas de la superficie de los asteroides troyanos, que ayudan a localizar características geológicas y el recuento de cráteres, lo que ayuda a determinar la edad de los importantes asteroides. Después de completar su misión, Lucy continuará viajando entre los asteroides troyanos y la órbita del planeta Tierra durante al menos cientos de miles, si no millones de años. Dice la Biblia en Hebreos 12.15 Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. Gracias por ver el video.